Anualmente se suman un total de 90 casos de niños con cáncer, informaron las autoridades de la Secretaría de Salud de Michoacán. Lo anterior, durante el acto protocolario por el Día de Lucha contra el Cáncer Infantil, donde Carlos Aranzadonis, titular de la citada dependencia, informó que actualmente tiene registrados más de 500 pacientes en toda la entidad y lamentó que a nivel mundial dicho padecimiento se encuentre en aumento. El servidor público precisó que a nivel nacional el cáncer más común es la leucemia, pero aseguró que cuando se detecta de manera oportuna puede curarse mucho más fácilmente y la sobrevida aumenta a más de 10 años con una vigilancia buena y oportuna. Reveló que los tratamientos contra el cáncer son muy altos principalmente por la quimioterapia y para ello se destinan más de un millón de pesos anuales para el Hospital Infantil Eva Zámano de López Mateos. Cabe señalar que actualmente en 98 países existen un total de 151 organizaciones de ayuda a niños con cáncer y según estadísticas de organizaciones internacionales dicho padecimiento ha representado la segunda causa de muerte en menores de edad.